Hola, hola, mis camarones con cola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, hola, mis camarones con cola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Miren, yo hace tiempo que no les hago video de Boxy Chan. Ya me habían llegado las cajas, pero resulta... Resulta que me había salido un morzuelo, pero me salió un morzuelo horrible. Acá no sé si lo ven, a ver, un morzuelo horrible. Dije, voy a esperar, cuando me llegó la caja voy a esperar, pero todavía me ha quedado como una bolita. Y dije, antes de hacer este video de las cajas, me tengo que ir a hacer las cejas, pero ha habido una... como una fiebre de que la gente estaba que se contagiaba de COVID, o de COVID, entonces mi esposo me dijo, vas a ir al salón, y el salón estaba cerrado. Entonces digo, no, mejor me aguanto, mejor me espero. Y así se han pasado los días hasta que recién el salón recién abierto. Y bueno, pues tengo que contar protocolo, dando mi mascarilla y todo eso. Y se han pasado los días. Y miren, y si no es porque me han mandado mensajes de que me mandan ya las cajas del mes de febrero, que ya estamos febrero, pues miren, imagínense, ya me hago. Y estaba esperando que me bajara el... ¿Cómo se llama? Mira, no sé si lo ven, si lo pueden ver. Que me bajara el... a ver, si acá... Que me bajara el... el ursuelo. Y bueno, y estaba haciendo videos de limpieza. Pero resulta que ahora me sale en el otro ojo, yo no sé qué pasa. Realmente yo no sé qué pasa, ¿por qué? ¿Por qué me sale? Miren. Miren. No sé por qué me salen ursuelos. Yo me acuerdo que cuando era niña, mi mamá siempre batallaba mucho con que a mí me salía ursuelos. ¿Qué significará? Si saben por qué les sale ursuelo a uno, postéenlo, pónganme en los comentarios. Bueno, bueno. Hablando de Boxychan, no se olviden suscribirse a mi canal, Silvia Hasclunin Nueva York en YouTube. En Twitter soy Silvia P. Munarés García. Silvia P. Guión 2010. Ahí lo estoy poniendo. En Instagram definitivamente. Soy Silvia Guión Munarés García. Y en Facebook. ¡Ay, no veo en Facebook! En mi página de Camaroncitos con Cola. ¿Ok? ¿No lo veo en Facebook? ¡Ay, se me escapa Facebook! Ya lo voy a poner acá arriba. También lo que voy a poner es mi código de descuento de BoxyCharm. Aquí está. Aquí lo voy a poner. En este lado de acá. Para que si ustedes quieren suscribir a su BoxyCharm, ponen mi código de descuento y nos mandan regalitos a las dos. ¿Ok? Para el próximo mes. Vamos a ver. Vamos a abrir. Vamos al grano, como dicen. Miren, ni lo he abierto. Ni lo he abierto. Inclusive me voy a tomar una foto. Ni lo he abierto. Esta es la caja base. Voy a hacer el video para, de los dos de una vez, la caja base y la caja premium. ¿Ok? Para que, este, el otro video que yo haga ya también sea la base. Estos son de enero. He visto muchos videos que han posteado y yo digo no. Lo voy a abrir con ustedes. Porque yo sé que, y con mi prima, con mi prima Cati, saludos a Estatrujillo. Saludos a Estatrujillo. Saludos con mi amiga Isabel Osando que le encanta ver mis videos de BoxyCharm. Y tú, saludos hasta Perú. Hasta Lima. ¿Ok? Abrimos. ¿Saben qué? Vamos a tomar una foto. El before. Este es el before. Este es el antes. Y este será el después. A ver. Ay, y esto no corta. No lo he abierto. Y no saben las ganas que tengo. Pare con mi vida. Se me juega de nuevo. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, miren. BoxyCharm. A ver. Voy a bajar un poquito la cámara, ¿ok? Para que vean qué hay ahí. BoxyCharm. Hashtag BoxyCharm. No, es arroba BoxyCharm. Hashtag BoxyCharm. Y esta es la cajita. Esta es la caja base. ¿Ok? Esta es la que cuesta $27.99. Antes costaba $25 hasta el año pasado. Pero ustedes saben que todo subía. Entonces ahora cuesta $27.99. Esta es la caja base. Esta es la que te llega todos los meses. La cajita. La cajita. La tarjeta. La tarjeta. Vamos a tomarme foto con la tarjeta. Dice BoxyCharm Refresh. A ver. Y vamos a empezar. ¿Empezamos? Ahora me voy. Y ya está. Hola, comenzamos. Ustedes saben que me tengo que poner mis glases, porque sin mis glases no puedo ver esas letras tan chiquitas. Ya mandé mi reclamo a Boxy Chan, que hagan las letras más grandes. Y nada, creo que no me han escuchado. Ok, acá Boxy Chan, la tarjetita, Boxy Chan Refresh. Y con mi caja preciosa. Estamos así. El primer producto se llama Pharmacy. Feeling Good Hyaluronic Acid Plumping Serum. Plumping, no, es Plumping, creo. Es un Skin Plumping Pharmacy se llama. Pharmacy. Busquemos cuál es Pharmacy. Sí, este. Tomemosle foto. Ay, miren, pues yo. Tomemosle foto. Pharmacy Plumping. Este es un ácido hialurónico Plumping Serum. Este es un ácido, miren su caso. Miren. Parece una ovejita. ¿Cómo usar? Dice, aplicar tu clean es clean a MPM. Aplicarlo en el cutis limpio en la mañana y en la noche. A MPM. Lo abrimos, sí. Vamos a ver acá. Para que. De todas maneras les voy a tomar foto más cerca. Pero de todas maneras, aquí. Más parece esto de la. De miel, del panal de abejas, ¿verdad? Habrá. Hay que abrirlo, hay que abrirlo. Sé que me voy a sacar más. Porque si no, no me gusta estar tan lejos de ustedes. A ver, ¿acá qué dice? Miren. Acá hay también otro. Si lo acercan, dice Farmer. Farmer Cultivado, Scientist, Activado. Ah, está en francés. Cultivé. Bueno. PharmacyBeauty.com. Es la marca. Arroba PharmacyBeauty. Lo tiene en Instagram. Y en. ¿En Instagram dice? No, no es Instagram. Sí, es en Instagram y en Facebook. A ver. Ya se le ayudó. Feeling Good. Miren. Ahí yo tocando, tocándolo ahí. Feeling Good. A ver. A ver. Mmm. Miren. Modo de empleo. Ah. Que ya está así nomás es. Miren. Como un pump. Así. Y así ya te echas. No huele nada. No, sí huele. Y huele rico. Miren. Como un pump. Este es así. Ah. Miren yo pues. Miren pues. Silvia. No sabe. Claro. Pues si tiene un pump. A ver. Nos lo echamos acá en la mano. Hacemos un salch. Vamos a mover, ¿no? Ay, qué feo suena. A ver. Yo sé que... En la mano no tiene... Ni más no está limpia por si acaso. Ay, qué bueno. Qué rico. Y así. Ácido hialurónico. Todos necesitamos. Parece que... Es un serum. Miren. Pharmacy Beauty. El... A ver. Es arroba. Tiene multimolecular. Y ácido hialurónico. Parece que tuviera como... Como esto de miel de abeja. O... Eh... Aminoácido. Vegan. Colágeno. Y pe... Colágenos veganos. Péptidos. Más parece que tuviera algo de... Cómo se llama de... De lo que hacen las abejas. Ay, cómo se dice. Ah, de miel. Porque el dibujo es de miel de abeja. Este cuesta... 44 dólares. Y es arroba. Pharmacy Beauty. Y ha sido el único. Definitivamente lo voy a estrenar. El siguiente producto es... Dermelik Cosmeceutical. Dermelik Cosmeceutical. Revitalite Profesional Eyelid and Dark Cycle Collector. Uy, miren. Justo que tengo en los párpados. Eyelid en los párpados. Y los Dark Cycle, correcto. O sea, los círculos negros. Corrector de los círculos negros. Cuesta 59 dólares. Y es arroba Dermelik. Dermelik. Este de acá. Este de acá. Dermelik. Espérense. Déjenme ponerle bien la foto porque... A ver, Dermelik. Revitalite. Eyelight. Eyelight es Eyelid. Eyelid creo que son los... Eyelid son los párpados y Dark Cycle. Los... Los círculos negros que tenemos. Corrector. A ver. Miren su cajita. Delgadita. Miren, qué bonito. También acá se ve este. Miren. Como si fuera este... Alto relieve. Como mi papá tenía imprenta. Mi papá sabía de estas cosas. De alto relieve. Dermelik. Acá. Así yo creo que así lo ven mejor, ¿verdad? Dermelik. Dermelik. Sorry por la pronunciación. A ver. Vamos a abrirlo. Porque si digo abramos, está mal pronunciado. Miren. Siempre lo de las... Estos siempre están en un lado. A ver. ¡Ay! ¡Se cayó! Espérense. Espérense. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno. Se me cayó la caja. Bueno. Ay, Silvia. A ver. Este es así. Lo voy a poner así mejor. Como un chisguetito. Un tubito. A ver. Ay. ¿No será que lo tengo que abrir como el otro? Ah, ya ven. Ah, ese es un pump. Miren, qué bonito. Qué original ese pump. Así no desperdicias. Claro, porque los productos para los ojos, los productos para los ojos solamente es un poquito lo que uno se debe echar. Ay, miren. Qué original. Y no creo que se echen directamente. Cuando me lo aplique, les voy a este. ¿Cómo se llama? Les voy a hacer el video. Porque ya se me acabó el que tenía el de Neutrogena. El que me echó a los ojos. Entonces, este, me voy a poner esto. Termelec. Después recojo la caja. Es arroba termelec. Es para los ojos. Obviamente todo esto va a ir en español. Posteado acá arriba. Porque yo no puedo leer. Esto está a 59 dólares. Ok. El siguiente producto es. Saben que en Instagram lo pronuncian a L-Y-S. L-Y-S. Pero les voy a poner L-Y-S. O sea, L-Y-S en inglés. L-Y-S Beauty. Pero les voy a poner L-Y-S. L-Y-S Beauty. No limits mate bronzer. No hay límites para el mate bronzer. Y es arroba L-YS Beauty Official. A ver. Este es L-Y-S Beauty. ¿Ven? A ver. Más cerquita. L-Y-S Beauty. No limits mate bronzer. Yo estaba viéndolo como este. En los otros reviews que hacemos. A nosotros este. De Boxy Chan. Y todos pronunciaban L-Y-S. En inglés. Pero. Ay miren que bonito. Que bonito. Que bonito ha llegado. Que bonito empaque ¿verdad? Que bonito. A ver. Acá está su. La parte de atrás. Que dice acá. No limits. Es Harmony. No limits mate bronzer. Harmony. Medium. L-Y-S. Voy a abrirlo. Despacito. No se me vaya a caer. Ay. Qué bonito color. Miren. Qué bonito color. Mate bronzer. A ver. Voy a hacer el swatch. Así como veo en la televisión que lo hacen. Voy a hacer el swatch. Acá. Ni se ve. Ahí sí se ve. Ahí sí se ve. A ver. Allí sí se ve creo. Ay. Ni. Sí. Sí se ve. Mate bronzer. Qué bonito color de bronzer. De L-Y-S. Ahí sí se ve creo mejor. Por favor. Bueno. Después les voy a poner. De L-Y-S. Ok. Ya tengo un mate bronzer. Otro mate bronzer. Otro mate bronzer. Este es de Lee's Beauty Official. Acá les voy a poner. Y todo lo que escribe. Todo lo que está escrito acá. En español. Se lo voy a traducir. Esto cuesta 18 dólares. No está tan barato que digamos. A ver. El siguiente paciente. No. El siguiente producto es. I Ten Beauty by Addison Rye. Lipquid Moisturase in Lip Oil. Un. Un humectante. Un aceite humectante para los labios. Lipquid. Se llama. I Ten Beauty. Es un nuevo brand. Un nuevo brand para BoxyCharm. Dice New Brand to Boxy. Cuesta 14 dólares. I Ten Beauty. ¿Cuál será? No creo que. Este. No. Es este. Miren. Yo creo que lo pongo así. Así se aprecia mejor, ¿verdad? Es. Ah, miren. Tiene su. Para abrirlo acá, miren. A ver, a ver. Miren. Para asegurarse que está cerrado. Ah, miren. Así es como vienen los lip balms acá. Cuando tú compras y el lip balm está abierto, es que alguien se lo ha probado. Y viene con color. Come true se llama el color. Ay, ya lo rompí. Bueno, es mío, ¿verdad? Ay, ya lo rompí. Ay, miren. Miren, con color. Es como un lip gloss. Es como un lip gloss. Es un lip gloss, creo. Pero es en aceite. A ver. A ver, a ver. Sí. Oh, sí. Es un lip gloss, pero en pequeño. Ah, pero viene en aceite. Ay, qué rico huele. Y qué lindo color. A ver. A ver. Sí, está bonito. Así como los colores que a mí me gustan. ¿Verdad? Sí, está bonito. Este es un lip balm. Esto cuesta 14 dólares. Es un nuevo lanzamiento para Boxy Chan. Es arroba item beauty. El siguiente producto es dragon beauty. Lip job liner and charbonate. O sea, debe ser un delineador de labios. Y viene con su tajador. Cuesta 18 dólares y es arroba dragon beauty. Este es exclusivo. Es un exclusivo de Boxy Chan. Porque dice Boxy Exclusive. Solamente para Boxy Chan. A ver. Miren el palito. Miren el palito. A ver, así. Yo creo que así. Ok. Es bien alto. A ver. Viene en color. Este es el color. Pero no dice. Solamente dice 2.0 CCC. CCC. Dragon beauty. Acá dice lip job liner. O sea, lip job. El delineador de labios. Y lip pencil sharpener. Es para los labios. Dragon beauty. Arroba dragon beauty. Ay, qué suena. Siempre que estoy haciendo mis videos. Ay, qué bonito tajador. Miren. Qué gracioso. Qué lindo. A ver, lo voy a poner por acá. El tajador o sharpener. A ver. Miren, inclusive para que botes la basurita acá y no lo tires por ahí. Arriba también para que lo limpies. Miren. Yo siempre en. Cuando empezaba, empezaba la escuela de Fabricio. En la época de. Escolar. Yo me compraba este. Que ponían los tajadores en especial. 10 centavos, 8 centavos. Yo me compraba como 10. Porque. Y me puse. ¿Por qué te compras tanto? Es para mis delineados. Pero qué bueno. El dragon beauty. Y miren. Vienes con su loguito de dragon beauty. A ver. Miren con su loguito de dragon. A ver. Lo he puesto así. O así. Así mejor. Con su logo de dragon beauty. Y vamos a abrir el lápiz. Miren el lápiz. Qué largo. Dragon beauty. A ver. Ay. Miren. También. También tiene su. A ver. Bien largo, ¿no? A ver. Vamos a ponerlo acá. Ay. Se rompió. Pero sí. Oye. Sí. Me gusta ese color. Para mis cejas. Pero no es para cejas. Es para labios. Dragon beauty. Esto cuesta. 18 dólares. Arroba dragon beauty. Arroba dragon beauty. Y este. Y todos estos productos. Están bajo. Arroba. Obvio. Hashtag boxy refresh. Ese es el. El hashtag. Boxy refresh. Entonces. Este. Este es el. La caja base. De enero. Ok. Vamos a borrar todo esto. Y nos vamos al siguiente paciente. Vamos al siguiente paciente. %.